En Resistencia, trabajamos junto a lo largo de estos años para sancionar nuestro Código Ambiental y lo conseguimos. Este código es muy importante, ya que regula la infraestructura, las construcciones y el crecimiento demográfico. Ninguna norma ambiental puede llevarse a cabo sin la participación de todos los sectores de la ciudad. Por eso, queremos agradecer a todos los que forman parte del proceso. Vecinos, concejales, entidades, profesionales y representantes que dejaron a un lado las diferencias y sumaron sus voces para llevar a cabo esta meta. Continuemos trabajando en iniciativas que nos brinden un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Seamos eco. Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia, Gustavo Martínez.